Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol Pura vida, pura vida, pura vida, pura vida, pura vida Pura vida, el día de hoy ando de cara lavada porque me voy a maquillar aquí, frente a ustedes Es un unboxing de Unique, la marca de maquillaje y skin care que yo vendo Me llegó paquetito, algunas cosas son para mi y otras son para mis clientas Lo que es para mi lo voy a probar frente a ustedes, pero lo que es para mis clientas obviamente no Amigos, uno de los auriculares no se escucha, entonces no me oigo bien, o sea no me oigo Espero no estar gritando Ahí está todo Lo primero que les voy a mostrar es esta base de maquillaje Lo primero porque ya me la quiero poner Es líquida Esta base salió hace poco, es dos en uno, o sea es base y tiene suero con ácido hialurónico para rejuvenecerte Entonces me encanta porque yo recuerdo cuando era chica mi mamá decía no te maquilles porque te haces viejita Según que el maquillaje te envejecía pero pues este al contrario te rejuvenece Y pues también humecta tu piel Es cobertura construible Tú puedes hacerla ligera o más alta dependiendo la cantidad que te pongas Ay Dios por favor Ay gracias, gracias Me sentía desesperada como cuando traes el oído tapado que no oyes y te sientes sorda Yo decía como voy a saber si estoy haciendo los sonidos fuertes o no si no me oigo Y yo de que Dios, un milagro, un milagro Y yo así moviéndole al cable, un milagro Pues se empezó a oír Otro testimonio Aquí, aquí en este justo instante Bueno Bueno Es gotero Yo tenía la líquida La versión antigua ya se me acabó Entonces esta es la primera vez que la uso Por eso no sé cómo funciona O sea la aplasto aquí Creo que la aplastas aquí para que el gotero absorba Pero creo que se debe de agitar Sí, ya me acordé Entonces lo voy a exprimir Así se exprime Aplastándole Y luego la agito Creo que se agitaba 30 segundos Cuenta en el tiempo Ya Tengo miedo No la quiero regar Bueno Pues todas las chicas le exprimen en la brocha Kabuki Y luego ya Se aplican Pero Yo prefiero Con los dedos Y luego ya Después con la brocha ya emparejo Entonces Ay no sé Estoy nerviosa A ver Aquí tengo el espejo A ver La primera vez nunca sale bien Echando a perderse aprende Dichos mexicanos De la abuela Me voy a poner Me voy a poner en la mitad del rostro Para Pues para ver la diferencia ¿No? Pero ¿Qué les iba a decir? La veo muy amarilla O sea Es el mismo tono De la que Usaba De la versión antigua Pero Pues a lo mejor varía O a lo mejor Yo Yo Me blanqueé Ay Dicen que En invierno Te blanqueas ¿Verdad? Pues No hay tanto No te soleas tanto Según Bueno yo nunca me soleo La verdad Mejor me exprimo Aquí en el dedo De hecho La versión antigua Era diferente Al botecito Pero también era Con gotero Y Y si Me exprimía En el dedo Primero Wow Tapa súper bien Casi creo que No necesito Corrector Wow Me encanta Está mejor Que la versión Antigua Porque Cubre mejor Y pues aparte Trae Como les dijo El suero Les estaba diciendo Algo Y se me olvidó Que Ah Pues que La soleada ¿Verdad? Y aparte Estoy tomando Los que me siguen En Instagram Si aún no lo haces En la cajita De la descripción Están Mis redes sociales Pues ya saben Que tomo El colágeno El nuevo Colágeno Que sacó Unique Y neta Que dicen Que como que Te blanquea No sé Si sea Mi imaginación Pero A lo mejor Me blanqueé Te debes de poner Hasta acá Hasta las orejas Para que No se vaya a ver Así como Una máscara Y hasta el cuello Porque luego Vamos a aparecer Mimos O geishas Pero bueno Al igual que Con la casita De jengibre Les digo Aquí está Como que Incómodo ¿Verdad? No es lo mismo Estar ahí Enfrente de Pues el Del espejo Donde siempre Te maquillas Y así Dicen que también Hasta acá Está el nacimiento Del cabello Para que No se vaya a ver Así La diferencia Bueno Pues ahí está Media cara Está amarilla Pero pues así Es todas Se ponen Vases amarillas La brocha La brocha Esta brocha Me gusta Porque tiene Este lado Chiquito Para el Contorno De los ojos Bueno Bueno Ya vieron La otra mitad De la cara Lo voy a hacer Fuera de cámaras Para que no se haga Muy largo Fuera de cámara Me terminé De poner la base No me puse Corrector Porque sentí Que no necesitaba Me puse Polvo Para sellar Polvo Con color Y me Maquillé Las cejas Ahora Les voy a mostrar Unas sombras De ojos Que pedí Para mí Para mí Para mí Es que No sé si ya vieron Mi video Donde Les enseño Todas las sombras Que tenía Y que tiré Porque ya Tenía Como 10 años Con ellas O más No sé Yo nunca había Comprado sombras Nunca había Gastado en eso Mi tía Me regalaba Las de ella Que ya no quería Y pues a mí No me importaba Si caducaba Yo tenía unas Desde los 15 años Y luego Me preocupé Porque el año pasado Me salió Una bolita en el ojo No sé si se acuerdan Entonces Dije Lo tiré Me quedé Me quedé Sin nada De sombras Solo la paleta De arcoiris Y pues yo dije Necesito otros colores Entonces Yurik Saco unas nuevas Para esta primavera Unos colores alegres Y a mí me gustan Los colores alegres En los ojos No me gusta Café O algo así No Entonces Pues bueno Pedí Cuatro Porque Déjenme les explico La promoción Juni Cada mes Pone una promoción Entonces La de febrero Tiene un 20% De descuento Si gustan En la descripción Este link De mi tienda Estamos en 16 países La de febrero Es una paleta De cuatro tonos Tú eliges Los cuatro tonos Que quieras Porque Se Se ponen Con imán Y ya que te los acabas Los puedes cambiar Entonces Bueno La paleta Un gloss Había seis tonos Saco tres nuevos Ya hay nueve tonos Y un delineador Tú eliges Si lo quieres Líquido Lápiz Y el color Que quieras Total Aquí está la paleta Como traigo Las manos Sucias De maquillaje Ya la manché Pero no importa Porque Viene Este de edición Limitada De San Valentín Y me gusta más El color Rosa Ya saben Que es mi favorito Entonces Bueno Se abre Tiene imán Aquí está Se ponen Con imán Cada tono Y luego Ya cuando te lo acabas Le picas Por atrás Para que salga Y viene una calcamonía Con el nombre Del tono Para que le pongas Que tonos Vienen Por si tienes Varias paletas Que no tengas Que abrirlas Para estar viendo Que tonos Vienen Y también Y también hay Hay otras Para 8 tonos Para 24 O sea Hay paletas Más grandes Estos son los 4 tonos Bueno El primero El primero Es un azul Se llama Adventurous No sé pronunciarlo bien Pero Adventurous 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 Es un azul morpho El primero Un einzime Primero Bes stun El primero El primero Or ElLP El primero Láp Un aquí está la calcomanía, ya me corrigieron en el otro vídeo no se me vaya a quebrar, una vez se me quebró una nuevecita y fue horrible, quería llorar pues es un azulito, es un azulito, pues no sé, un azulito, uno de los miles tonos de azulitos ahora le ponemos la calcomanía calcomanía aquí mero siguiente, desde hace mucho yo quería uno que fuera como rojito, digo no es rojo, rojo pero ahorita vemos se llama chittery el tono chittery 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 miren, bueno en realidad es como, en realidad es como un tono de rosa ¿verdad? pues, ay no sé que tono es en la página, ha de venir ahí tiene que decir que tono es no, no me fijé, pero me voy a fijar se la ponemos aquí, 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 aquí ahí está ahora una vez vi a Evaluna Montaner maquillarse de naranja y como que ella usa mucho colores alegres como a mí me gusta y me obsesioné con el naranja y en mi paleta de arcoiris viene un tono de naranja que por cierto, ahí está ahí está el maquillaje pero, pues hay muchos tonos de naranja yo dije, necesito variedad entonces aquí está un tono de naranja miren se ve como ay no, pues no sé como una toronja pomel pomelo pomela ya ven ahora le pego la calcamón calcomanía todo chueco pero, pues no importa no importa pura vida pura vida y el último tono es un verdecito super, super brillosito miren calcomanía 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 ahí está y ahí está pues bueno me voy a poner ay este video ya se hizo muy largo ya me puse nerviosa pues traigo blusa negra le queda todo yo me quiero poner el el rojito este pero con negro entonces bueno o sea en el párpado móvil rojo y en la cuenca negro como un smokey con rojo dicen amigos que si le le echas agüita a la brocha la sombra pinta más intenso si quieres que el color quede bien fuerte o bueno también tenemos primer ay me asusté como que se cerró esta cosa el imán no estaba bien cerrada y pum y aquí se escucha todo fuertísimo bueno que les decía que tenemos primer de sombras pero yo no lo tengo con esta agarro aunque la verdad a mi me gusta ponerla con la yema de los dedos a mi me gusta a mi me gusta Una vez en una telenovela De Televisa Creo que era Cumplices al rescate con Belinda La villana, la mamá La pintaban, la maquillaban Con rojo en los párpados Y negro Entonces es como un maquillaje que te hace ver Así como la muy La mala, la mala Como que una mirada Penetrante Por eso no me gusta hacer videos maquillándome Porque soy bien, bien lenta Ya saben que el don Dios no me lo dio en las manos Me dijo el don en la lengua Para la lengua soy buena O sea Para decir traba lenguas Como Camarón, caramelo, caramelo, camaron Camarón, caramelo, 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 camaron Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, 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 caramelo Intenten decir camarón, caramelo Y luego al revés Caramelo, camarón Así Hasta que se equivoquen Una competencia A ver quien gana Una vez hice solo mi historia Y les dije que me etiquetaran para compartirlos Si lo hacen me etiquetan en Instagram Y los comparto A ver si me ganan Bueno, el negro me lo voy a poner fuera de cámaras Pero yo siento que con las yemas de los dedos Pintan más intensos los colores De hecho, Evaluna Montaner Dirán que estoy obsesionada con Evaluna Se maquilla con los dedos Y yo dije, ah, es de las mías, ella es de las mías Bueno Ahorita vuelvo Les voy a hacer los swatch Para que vean todos los tonos Los que no voy a usar y así Bueno, pues primero El rojito Ok El naranja Luego el verde Y luego el azul Miren Ya ven Obviamente lo hice súper mal Así quedó Ya me puse las sombras Y el delineador líquido Como ya saben Yo no soy experta Esto fue lo mejor que pude hacer El negro se ve como que gris, ¿verdad? No, me lo puse muy intenso Bueno, no importa No importa Y también, pues Como les digo En la promo Vieron delineador Yo escogí el negro de lápiz Pero lo vendí Porque yo tengo este Que está nuevecito Me lo pongo en la línea de agua Me gusta como se ve negro aquí Aunque dicen que luego el ojo se ve más chiquito Pero la mirada más profunda Falta el rímel Por aquí Me están llorando los ojos Por aquí Muy bien Bueno, sigue el rímel Listo, amigos Me puse Ya ven que me puse el negro por dentro Por fuera Me puse delineador plateado El rímel Y rubor Y me acordé de algo que me enseñaron En Monterrey cuando estudié Nos dijeron Que cuando trabajas en teatro O en televisión Como hay muchas luces La luz Te come los colores Por eso debes de maquillarte exagerado O sea El rubor exagerado El contour exagerado Porque luego No se va a ver Y ya me di cuenta que es cierto Porque ahorita que me estaba Maquillando allá Sin el aro de luz Pues según yo Estaba súper intenso Mi maquillaje Y al ponerme frente al aro Les digo que el negro parece gris El rubor ni se ve Entonces Yo creo que me tengo que poner Más exageradito ¿Verdad? Pero bueno Ahorita Ustedes saben que yo Me fastidio No me gusta batallar Yo ya me cansé Ya me cansé Así Ya Ya ni modo Y pues falta el gloss Miren el que pedí Yo tengo varios Uno nude Uno como coral Uno café El blanco Perla Nada más de esos Creo Bueno Entonces ahora pedí este Este es de los nuevos tonos Es como rosa Viejo No se Espero que se me vea bien A mi tono de piel A ver Miren A ver Que miedo Si se ve bien ¿Verdad? Es que hay unos tonos De rosa Que a mi No me quedan El otro Era como un rosa Más Coral Y uno Como más Cafecito Un rosa 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 ya quedo me gusta esta bonito si bueno y las otras cosas que vienen en el paquete pues no son para mi pero como quiera se las voy a enseñar esto es una base en spray la base en spray según bueno algunas chicas su favorita es esta y algunas la liquida esta tiene una cobertura perfecta es ideal para todo tipo de piel pero su acabado es mate entonces para quienes tienen piel grasa pues esta super bien también tiene nutrientes no recuerdo cuáles que te rejuvenecen esta le disparas a la brocha y luego ya a toquecitos te la aplicas acá tengo un primer tenemos tres diferentes uno para piel seca que te hidrata otro todo lo contrario para piel grasa que matifica y otro para normal este es para piel grasa matificante hay personas que no usan primer yo antes no usaba pero es muy importante es el que hace que parezca que traes filtro porque se notan menos los poros en las líneas de expresión porque rellena y si no lo usas luego tus poros absorben la base como si fuera crema se absorbe y no te dura entonces este lo que hace es crear una barrera entre tu piel y la base para que no se absorba y te dure más tiempo más tiempo más tiempo esto es una crema para contorno de ojos te ayuda a prevenir o reducir si ya tienes arrugas líneas de expresión ojeras bolsas de ojos y flacidez no recuerdo los nutrientes pero ahí en instagram siempre les estoy recordando la piel del contorno de los ojos es 30 veces más delgadita que el resto del rostro y por ser más delgadita pues es la que se daña primero por eso es donde empiezan a aparecer las primeras líneas de expresión y hay que cuidar mucho y es todo bueno mis viditas espero que se hayan relajado con este video que se hayan entretenido en este video no voy a mandar saluditos porque voy a hacer uno específicamente de puros saluditos si tú quieres los tuyos dímelo en los comentarios o alguna sugerencia de video no olvides dejar tu like que me motiva a seguir adelante suscríbete suscríbete al canal si es la primera vez que estás por aquí y es todo si estás preocupado si estás triste si estás agobiado pura vida pura vida no olvides no olvides no olvides si estás agobiado